con tres cadenetas y al fin de montar y tiro de aquí cogiendo esto hola que tal como estáis yo soy Nat bienvenidos a mi canal un día más pues hoy os traigo una prenda de vestir de ganchillo que imagino que ya le habéis echado el ojo y es esta chaqueta de kimono ahora os la enseño mejor que llevo puesta es de un material apto para el verano aunque lo veáis muy grueso pero es veraniego no es de lana y lo he utilizado para que sea una chaqueta rápida de hacer para que la podéis utilizar pues para este verano o las tardes de verano si ahora estáis de vacaciones pues es un proyecto muy rápido de hacer y muy ameno además que como veis pues sienta muy bien tras las noches fresquitas si tenéis fresquito porque aquí fresquito por las noches tampoco entonces pues para las noches fresquitas de verano de acuerdo y es un proyecto eso muy agradecido porque se hace muy rápido y además pues es una prenda de vestir que siempre siempre gusta y como habréis visto no sé si por el título o por la imagen del vídeo he hecho dos uno para adultos y otro para para niños bebés porque lo he hecho para Nadia que Nadia como sabéis las que me seguís por Instagram va a hacer 17 meses entonces lo he hecho más o menos de ese tamaño pero vais a ver que es muy fácil de adaptar lo que son las medidas muy fácil y además que es una chaqueta que se compone de dos piezas únicamente dos piezas rectangulares y con dos piezas rectangulares pues marcáis la chaqueta kimono así que quedaros a ver el vídeo y nos vemos al final bien para hacer este kimono vamos a necesitar un algodón como este bien gordito como este no significa que este pero este yo he probado este por primera vez y me ha gustado mucho porque además es súper suave súper 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 esponjoso recuerda que ahí está marca y aquí el fabricante nos recomienda no sé si lo veis que utilicemos agujas entre seis y medio y siete yo voy a utilizar una del siete y medio para darle un poquito más de esponjosidad ya de por sí esto es esponjoso pero para darle un poquito más de esponjosidad y esto es lo que vamos a necesitar aparte de las tijeras así que vamos a ello empezamos haciendo un nudo y vamos a hacer el número de cadenetas base que va a ser cien cadenetas base así que a por ello a por las cien bueno ya hemos llegado a la cadenta número cien como veis es bien largo esto pensar que sería así sería la parte de adelante el hombro y la parte de atrás con lo cual para que os hagáis una idea es así de largo así que vamos a empezar la siguiente vuelta la siguiente vamos a hacer un punto bajo en cada en cada cadeneta es decir que empezaremos con dos cadenetas de subida en el siguiente punto bajo siguiente otro punto bajo y así será un punto bajo en cada cadeneta con la que hemos empezado es decir un total de cien puntos bajos nos van a quedar así que a por ello aquí como veis ya he terminado la fila de puntos bajos ya tengo los cien puntos bajos hechos como veis así que vamos a empezar la tercera vuelta la tercera vuelta vamos a hacer tres cadenetas de subida tres cadenetas de subida a ver que lo veis bien y giramos la labor bien estas cadenetas de subida van a ser nuestro primer punto alto ahora en este siguiente vamos a hacer otro punto alto en el siguiente otro punto alto y en el siguiente otro punto alto más tenemos un total de cuatro puntos altos cuatro puntos altos ahora vamos a hacer dos cadenetas así al aire dos cadenetas y aquí vamos a saltar dos puntos uno y dos y en el siguiente volvemos a hacer cuatro puntos altos es decir un punto alto en cada punto un punto alto en el siguiente hueco otro punto alto en el siguiente otro punto alto y en el siguiente otro punto alto y lo mismo que antes dos cadenetas al aire saltamos dos puntos uno y dos y en el siguiente volvemos a hacer un grupo de cuatro puntos altos y así y así vamos a seguir hasta el final de la vuelta y ya es la labor todo el rato haciendo el mismo tipo de punto es decir cuatro puntos altos dos cadenetas lo que escucháis es el perro dos cadenetas al aire saltando dos puntos después otro grupo de cuatro puntos altos y así hasta a todo a todo lo largo y esto es lo que vamos a seguir haciendo como os decía durante toda la labor entonces vamos a hacer un total contando con esta que sería la primera con este punto contando con esta vamos a hacer un total de 17 vueltas esto contando para que sea un kimono de una talla ml más o menos también dependiendo de cómo os guste a vosotros sería ese ancho más o menos ¿de acuerdo? entonces contando con esta de puntos altos 17 o sea haríamos 16 más 16 vueltas más y recordad que tenemos que hacer dos piezas como esta ¿de acuerdo? dos como esta de 100 puntos pues dos piezas iguales ¿de acuerdo? así que vamos al lío bueno como veis ya tengo hechas las dos piezas aquí hay una y aquí tendríamos la otra que la tengo aún no he cortado la hebra porque lo que vamos a utilizar esto es para para unir las dos piezas así que ahora os explico cómo unirlas ¿de acuerdo? lo vamos a unir lógicamente por aquí por la última fila entonces se trata de ponerlas a lo largo ¿veis? sería a lo largo y la otra también cogemos la otra por la última no por la primera de puntos bajos sino por la última y las vamos a poner así a lo largo y lo giramos para que lo veáis mejor bien y ahora vamos a unir con la aguja de ganchillo sabéis que hay varias formas de unir lo vamos a hacer con punto deslizado entonces tenemos que ir cogiendo de cada lado vamos a coger vamos a coger sobre la primera hebra medio punto nada más y ya lo tenemos podéis asegurarlo este primero con un punto y ahora en el siguiente tenemos tenemos esos dos puntos pues cogemos mitad y mitad los dos que quedan dentro digamos y punto raso o punto deslizado lo mismo cogemos las dos hebras que quedan dentro esta y esta el punto de cada lado a ver ahora espero que lo veáis bien cogemos y sacamos de una cogemos esta y cogemos esta y así con punto deslizado vamos a ir uniendo todo hasta vamos a hacer poco menos de la mitad no todo lo largo no tenemos que unir todo largo sino hasta la mitad pues poco menos de la mitad vamos a hacer ya os lo muestro bueno pues he acabado de unir las dos partes como veis lo tengo por la mitad estas dos partes ya están unidas entonces como os he dicho poco menos de la mitad es decir que he hecho un total de 44 puntos rasos o puntos deslizados para uniendo es decir un poquito menos de la mitad así que esta parte ya estaría unida vamos a la siguiente mirad para que lo empecéis a ver un poco esto será todo lo que hemos unido esto será la parte interna para que no se vea la costura y hemos unido hasta ahí entonces esto ahora vendría así y esta sería la parte de delante pero como vamos a unir los laterales vamos a hacerlo al revés así las costuras todas quedarán por dentro tenéis que cogerlo así por la mitad y ahora el mismo proceso sería unir con punto deslizado toda esta parte de aquí dejando claramente para para el brazo claro así que vamos a ello ponemos así que sea más cómodo y vamos a unir esta parte con un punto deslizado bien como veis ya he unido esta parte también he dejado esta apertura para los brazos y aquí tenemos un total tenemos un total de 30 puntos deslizados para que os hagáis una idea si queréis una apertura más grande o más pequeña lo podéis adaptar perfectamente y ya tenemos unidos los dos lados ya unido este lado también otros 30 puntos deslizados aquí así que esta sería la parte de dentro solo nos queda darle la vuelta la vuelta así esta sería la parte de detrás y esta sería la parte de delante es como la costura queda por detrás por dentro ahora nos toca vamos a hacerle un borde a todo alrededor para que esto no se vea feo también tenemos que esconder todos los cabos pero eso al final vamos a hacerle un borde de puntos bajos para que quede como más veis esto de aquí que queda un poco un poco raro pues para que quede más bonito vamos a hacer todo este borde vamos a empezar desde aquí hacer todo este borde de puntos bajos así que vamos a y vamos a empezar desde esta esquina empezamos desde la esquina vamos a hacer como os decía puntos bajos a todo alrededor creo que lo veis bien ahí se enfoca muy bien vamos a hacer todo alrededor para que lo veáis bien vamos a hacer todo alrededor llegaremos por aquí haremos lo que es la parte del cuello todo esto por aquí y cuando lleguemos por aquí vamos a hacer también toda la parte de abajo todo alrededor todo alrededor de la chaqueta hasta llegar a donde hemos empezado así que vamos a ello bueno y como veis pues ya está todo lo que es alrededor veis de puntos bajos todo alrededor de la apertura y bueno aquí me falta por esconder todos los cabos y todo alrededor tanto por delante como por detrás y esto sería todo ya estaría acabada nuestra chaqueta kimono y ahora os la enseñaré puesta para que lo veáis mejor y aquí tenéis el resultado en pequeño por si lo queréis hacer también para vuestros peques y os digo las medidas he hecho la cadeneta de inicio que sería recordad que sería todo esto y todo esto serían 50 puntos de inicio y serían dos piezas serían 50 de inicio 50 cadenetas de inicio y un total de 7 filas después ya pues lo unimos como os he comentado antes y en este pues me ha parecido más gracioso ponerle flequitos pero eso ya queda muy bien en flecos también eso ya lo dejo veis la manga eso también a vuestro gusto pero para que veáis como queda quería daros también las medidas esto a ver lo he hecho para Nadia Nadia tiene 16 meses o sea que más o menos para que contéis una medida estándar así que lo podéis adaptar muy fácilmente también bien pues hasta aquí el tutorial de la chaqueta kimono que os ha parecido es bastante fácil y además que no me he complicado mucho en el punto como podéis ver así que no sé si os habéis fijado en la parte posterior os lo enseño así un poco a mí me gusta el tema de las asimetrías y jugar con las asimetrías entonces por eso veis que no coinciden los agujeros porque me parecía mucho más gracioso hacerlo intercalado pero eso ya a gustos eso lo podéis hacer vosotros como mejor os venga y como más os guste por supuesto la de Nadia la he hecho también asimétrica igual no se aprecia tanto pero veis que está uno como por debajo del otro así que esta sería la de Nadia en tamaño uno o dos años y como veis le he puesto flequitos como ya os he dicho antes que también queda muy gracioso yo no descarto ponérmelos porque yo no los llevo pero a lo mejor también me los me los llega a poner al final así que bueno eso es todo espero que os haya gustado estoy deseando ver vuestras creaciones por favor si os animáis a hacerlo me encantaría verlas así que como siempre pues podéis colgarlo en Instagram y me etiquetáis y así pues os podré ver y podré compartirlo con el resto de gente que lo quiera ver también ¿de acuerdo? así que nada más si os ha gustado darle like si no estáis suscritos suscribíos y así no os perderéis nada y nos vemos en el siguiente tutorial muchas gracias por estar ahí un beso muy grande un beso muy grande